Y en Guatemala, cuatro privados de libertad murieron en un motín en la granja de rehabilitación Cantel, donde los reclusos planeaban una fuga masiva. El grupo de los cholos atacó a otros privados de libertad utilizando armas de fuego durante la celebración del aniversario de la rivalidad entre pandillas. Esto fue confirmado por los bomberos y voluntarios y municipales departamentales de Quetzaltenango. Según fuentes cercanas, esta disputa sucedió por un arma de fuego y en un área verde donde se encontró tirada una granada. Las autoridades activaron el protocolo de control y seguridad para poder resguardar a los demás reos. La situación se registró cuando se empezó a especular que varios privados de libertad estaban intentando escaparse. No obstante, la directora del penal había alertado a las fuerzas de seguridad penitenciarias que tuvieron que enviar un equipo élite para que controlaran la situación.